Solo con un beso que me des Todo a mi alrededor se torna diferente Me vuelvo loco y hasta pierdo el control Y mi corazón se apodera entonces de mi mente Como un bacán en erupción Se apodera de mi la sensación De estar enamorado y con ganas de hacerte el amor Ganas que tengo de ti Que me devoran por dentro Con un beso que me des Todo por dentro me enciendo Ganas que tengo de ti De navegar por tu cuerpo Pues solo sé ser feliz Si en tus entrañas me pierdo Ganas que tengo de ti Me están comiendo por dentro Solo con un beso que me des Me hierve la sangre y se eriza todito mi cuerpo Me confundo y pierdo toda dirección Y mi corazón se apodera entonces de mi mente Como un bacán en erupción Se apodera de mi la sensación De estar enamorado y con ganas de hacerte el amor Ganas que tengo de ti Que me devoran por dentro Con un beso que me des Todo por dentro me enciendo Ganas que tengo de ti De navegar por tu cuerpo Pues solo sé ser feliz Si en tus entrañas me pierdo Ganas que tengo de ti Me están comiendo por dentro Ganas que tengo de ti Que me devoran por dentro Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Ganas que tengo de ti Que me devoran por dentro Deja correr mis manos Por donde te estremeces Y hacerte mi hallaz Ganas que tengo de ti Que me devoran por dentro Lentamente, poco a poco Va creciendo este fuego Que me devoran por dentro Ganas que tengo de ti Que me devoran por dentro Mi corazón está pidiendo Que te llene de caricias Como lo estoy queriendo Ganas que tengo de ti Que me devoran por dentro Como un volcán en erupción Se apodera de mi la sensación De estar enamorado Ganas que tengo de ti Me devoran por dentro Me vuelvo loco Y hasta pierdo el control Me devoran Me devoran Me devoran por dentro Pues solo sé ser feliz Si te tengo Me devoran No puedo vivir sin ti Te necesito Oh, 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 oh ¡Gracias!